Rubio, Vicenza, 15 de agosto de 1989 Fiesta de María Santísima asunta al cielo Aquí debe mostrarse la constancia de los santos Hoy miradme a mí, vuestra Madre Celeste En el esprendor de mi cuerpo glorioso, elevado con mi alma a la gloria del paraíso Son la mujer vestida de sol Soy vuestra Celestial Capitana Soy la Reina de todos los santos Dirigid vuestra mirada a mí como signo de segura esperanza y de consolación En estos tiempos de la purificación, de la apostasía y de la gran tribulación Han llegado los tiempos de la lucha De la mayor conquista por parte del dragón De la bestia que viene de la tierra y de la bestia que viene del mar Son por tanto los tiempos en los que se construye una civilización sin Dios Y se conduce a toda la humanidad a vivir sin él Son los tiempos en que Satanás y las fuerzas diabólicas se hacen adorar por un número cada vez mayor de hombres Y así se vuelve más vasta la difusión del culto satánico, de las sectas y de las misas negras Son los tiempos en que se construye un ídolo para poner en lugar del verdadero Dios Y de la verdadera iglesia Y este ídolo es un falso Cristo y una falsa iglesia Son los tiempos en que todos aquellos que sigan a este ídolo serán marcados con su sello en la frente y sobre la mano Son los tiempos en que los fieles seguidores del Cordero serán sometidos a marginaciones, a persecuciones, a prisiones y a la muerte Por lo tanto son los tiempos de vuestra constancia Aquí debe mostrarse la constancia de los santos Aquí debe mostrarse la constancia de aquellos que pertenecen al Señor Ponen en práctica los mandamientos de Dios y permanecen fieles a Jesús Aquí debe mostrarse la constancia de aquellos que serán perseguidos y conducidos al martirio Porque son bienaventurados Aquellos que mueren en el Señor Encuentran el reposo de sus fatigas y el bien que han hecho los acompaña Aquí debe mostrarse la constancia de aquellos que no adoran a la bestia Y no se dejarán marcar con su diabólico sello En cambio aquellos que adoran a la bestia y a su estatua Y reciban su marca en la frente o en la mano Beberán el vino de la ira de Dios Vertido en el cáliz de su terrible castigo Y serán torturados en la presencia del Cordero y de los ángeles Santos con fuego y azufre Aquí debe mostrarse la constancia de aquellos que llevan escrito en la frente El nombre del Cordero y el de su Padre Porque no han traicionado a su Dios Y en su hablar nunca ha habido una mentira Y siguen al Cordero donde quiera que vaya Aquí debe mostrarse la constancia de todos mis pequeños Niños que yo llamo a consagrarse a mi corazón inmaculado Para vivir conmigo los momentos conclusivos de la batalla Y de la caída de Babilonia Cuando la viña de la tierra sea bendimeada Y los racimos sean arrojados al tonel del prensado Que representa el gran castigo de Dios Por eso hoy os invito a todos a dirigir vuestra mirada a mi A vuestra Madre Celeste En el esprendor de mi cuerpo glorioso Para que mi luz os ilumine Mi corazón inmaculado os recoja Mi amor maternal os sostenga Para ser en estos tiempos Valientes testimonios de constancia Frente a la Iglesia y a toda la humanidad Dongo, Como 8 de Septiembre de 1989 Navidad de la Bienaventurada Virgen María La marca en la frente y en la mano Hoy es la fiesta del nacimiento de vuestra Madre Celeste Hijos míos, predilectos, consagrados a mi corazón inmaculado Vividla en alegría y en paz En el silencio y en la oración En la confianza y en el filial abandono Vosotros sois los pequeños niños de vuestra Madre Niña Sois parte de mi progenie y pieza clave de mi designio victorioso Formáis una corona preciosa de pureza, de amor y de humildad En torno a la cuna en la que yo estoy recostada Dejaos nutrir y formar por mí Dejaos conducir con lociedad por mí Dejaos marcar por mí con mi sello maternal Estos son los tiempos en que los seguidores De aquel que se opone a Cristo Son sellados con la marca en la frente y sobre la mano La marca en la frente y en la mano Es expresión de una total dependencia De quien es marcado por este signo El signo significa que aquel es enemigo de Cristo Es decir, el anticristo Y su marca, cuando es impresa Significa la completa pertenencia De la persona asignada al ejército De aquel que se opone a Cristo Y lucha contra su divino y real dominio La marca es impresa en la frente y en la mano La frente indica la inteligencia Porque la mente es la sede de la razón humana La mano expresa la actividad humana Porque es con sus manos que el hombre actúa y trabaja Por lo tanto, es la persona la que es marcada Con el sello del anticristo En su inteligencia y en su voluntad Quien permite ser señalado con la marca en la frente Es conducido a acoger la doctrina De la negación de Dios De rechazo de su ley Del ateísmo Que en estos tiempos Es cada vez más difundido y propagado Y así Es impulsado a seguir las ideologías Hoy de moda Y a hacerse Propagador De todos los errores Quien permite ser señalado Con la marca en la mano Es obligado a actuar De una manera autónoma E independiente de Dios Ordenando la propia actividad Y la búsqueda de bienes Solamente materiales y terrenos De ese modo Sustrae su acción Al designio del Padre Que quiere iluminarla Y sostenerla Con su divina providencia Al amor del Hijo Que hace de la fatiga humana Un medio precioso Para su misma redención Y santificación Al poder del Espíritu Santo Que actúa por doquier Para renovar interiormente A cada criatura Quien es marcado en la mano Trabaja solo para sí mismo Para acumular bienes materiales Hace del dinero su Dios Y acaba siendo víctima Del materialismo Quien es marcado en la mano Obra solo para la satisfacción De los propios sentidos Para buscar el bienestar Y el placer Para dar plena satisfacción A todas sus pasiones Especialmente a la de la impureza Y se hace víctima Del hedonismo Quien es señalado Con la marca en la mano Hace de su propio yo El centro de todo su obrar Mira a los demás como objetos Para usar y explorar Para provecho propio Y se hace víctima Del egoísmo desenfrenado Y de la falta de amor Si mi adversario marca Con su sello A todos sus secuaces Ha llegado el tiempo En que también yo Vuestra celeste capitana Marco con mi sello maternal A todos aquellos Que se han consagrado A mi corazón inmaculado Y forman parte de mi ejército Imprimo en vuestra frente Mi sello Solo el signo santísimo De la cruz De mi hijo Jesús Así abro la inteligencia humana Para acoger a su divina palabra Amarla Vivirla Os conduzco a confiaros Completamente a Jesús Que os la ha revelado Y os transformó hoy En valientes testimonios de fe A los signados En la frente Con la marca blasfema Yo contrapongo A mis hijos Signados con la cruz De Jesucristo Después Ordeno Toda vuestra actividad A la perfecta glorificación De la Santísima Trinidad Por eso Imprimo en vuestra mano Mi sello Que es el signo Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Con el signo Del Padre Vuestra actividad humana Se ordena En una perfecta cooperación Al designo De la Divina Providencia Que también hoy Sigue disponiendo Todas las cosas Para vuestro bien Con el signo Del Hijo Cada una De vuestras acciones Es injertada Profundamente En el misterio De su divina redención Con el signo Del Espíritu Santo Todo vuestro obrar Se abre A su poderosa Fuerza de santificación Que sopla Por todas partes Como un fuego potente Para renovar Desde los fundamentos A todo el mundo Hijos míos Predilectos Dejaos marcar Todos En la frente Y en la mano Con mi sello Maternal En este día En el que recogidos Con amor En torno A mi cuna Celebráis La fiesta Del nacimiento Terreno De vuestra Madre celestial Fátima Portugal 15 de septiembre De 1989 Fiesta De la Virgen Dolorosa Grande es mi dolor Participad Hijos predilectos De mi dolor Soy vuestra Madre dolorosa Mi corazón Inmaculado Es traspasado Por numerosas Y dolorosas Espinas El dominio De mi adversario Se ha hecho Cada día mayor Y su poder Se expande En los corazones Y en las almas Ya ha descendido Sobre el mundo Una densa tiniebla Es la tiniebla Del rechazo Obstinado De Dios Es la tiniebla Del pecado Cometido Justificado Y ya no confesado Es la tiniebla De la lujuria Y de la impureza Es la tiniebla Del egoísmo Desenfrenado Y el odio De la división Y de la guerra Es la tiniebla De la pérdida De la fe Y de la apostasía En el cáliz De mi corazón Inmaculado Yo recojo También hoy Todo el dolor De mi hijo Jesús Que revive Místicamente Las horas Sangrientas De su agonía Nuevo Getsemaní Es para Jesús Ver hoy Su iglesia Tan violada Y desierta Donde la mayor parte De los pastores Duermen En la indiferencia Y en la tibieza Mientras otros Repiten el gesto De Judas Y le traicionan Por sed de poder Y de dinero Exulta el dragón Frente a la vastedad De su conquista Con la ayuda De la bestia negra Y de la bestia Semejante a un cordero En estos vuestros días En los que el diablo Se ha desencadenado Contra vosotros Sabiendo que le queda Poco tiempo Por eso Han llegado también Los días De mi gran dolor Grande Es mi dolor Al ver a mi hijo Jesús Que sigue vilipendiado Y flagelado En su palabra Rechazada por orgullo Y desgarrada Por interpretaciones Humanas Racionalistas Grande es mi dolor Al contemplar A Jesús Realmente presente En la Eucaristía Cada vez más Olvidado Abandonado Ofendido Y pisoteado Grande es mi dolor Al ver a mi iglesia Dividida Traicionada Despojada Y crucificada Grande es mi dolor Al ver a mi papa Que sucumbe Bajo el peso De una cruz Pesadísima Mientras que se ve Circundado Por la completa indiferencia De parte de obispos Sacerdotes Y fieles Grande es mi dolor Por un número En constante crecimiento De mis pobres hijos Que recorren el camino Del mal Y del pecado Del vicio Y de la impureza Del egoísmo Y del odio Con el gran peligro De perderse eternamente En el infierno Entonces hoy Os pido a vosotros Hijos consagrados A mi corazón Inmaculado Todo lo que En este lugar En mayo De 1917 He pedido A mis tres Pequeños niños Lucía Jacinta Y Francisco A quienes Me aparecí Queréis también Vosotros Ofreceros Como víctimas Al Señor Sobre el altar De mi corazón Inmaculado Por la salvación De todos Mis pobres Hijos pecadores Si acogéis Esta mi invitación Deberéis hacer Cuanto ahora Os pido Orar cada vez más Especialmente Con el Santo Rosario Practicad Con frecuencia Horas de adoración Y reparación Eucarística Acoged con amor Todos los sufrimientos Que el Señor Os mande Difundid sin miedo Los mensajes Que yo os doy Como celestial Profecía De estos Vuestros últimos Tiempos Si supierais El castigo Que os espera Si seguís Cerrando las puertas De vuestros corazones A la voz Angustiada De vuestra Madre Celeste Ya que el corazón Divino De mi Hijo Jesús Ha confiado Mi corazón Inmaculado La última Y extrema Tentativa De conduciros A todos A la salvación Dongo Como 13 de octubre De 1989 Aniversario De la última Aparición De Fátima El ángel Del primer Flagelo Recordad Hoy Mi última Aparición Ocurrida En Fátima El 13 de octubre De 1917 Confirmada Por el milagro Del sol Mirad Cada vez más A la mujer Vestida de sol Que tiene La misión De preparar A la iglesia Y a la humanidad Para la venida Del gran día Del señor Los tiempos De la batalla Decisiva Han llegado Ha descendido Sobre el mundo La hora De la gran Tribulación Porque los ángeles Del señor Son enviados Con sus flagelos Para castigar La tierra Cuantas veces Os he invitado A andar Por el camino De la mortificación De los sentidos Del dominio De las pasiones De la modestia Del buen ejemplo De la pureza Y de la santidad Pero la humanidad No ha acogido Mi invitación Y ha seguido Desobedeciendo El sexto mandamiento De la ley Del señor Que prescribe No cometer Actos impuros Al contrario Se ha querido Exaltar Tales Estas transgresiones Y proponer Como la conquista De un valor Humano Y de modo Nuevo De ejercitar La propia libertad Personal De ese modo Hoy se ha llegado A legitimizar Como buenos Todos los pecados De impureza Se ha comenzado A corromper La conciencia De los niños Y de los jóvenes Llevándolos A la convicción De que los actos Impuros Cometidos Solo Ya no son Pecado Que las relaciones Prematrimoniales En el noviazgo Son lícitas Y buenas Que las familias Pueden Comportarse Libremente Y recurrir También a los medios Para impedir Los nacimientos Se ha llegado Hasta la justificación Y la exaltación De los actos Impuros Contra natura Incluso A proponer Leyes Que equiparan A la familia Con la convivencia De homosexuales Nunca como hoy La inmoralidad La impureza Y la obscenidad Son continuamente Propagadas A través De la prensa Y de todos Los medios De comunicación Social Sobre todo La televisión Se ha convertido En el perverso Instrumento De un diario Bombardeo De imágenes Obscenas Dirigidas A corromper La pureza De la mente Y del corazón De todos Los locales De diversión En particular El cine Y las discotecas Se han vuelto Lugares De pública Profanación De la propia Dignidad Humana Y cristiana En el tiempo En el que El Señor Nuestro Dios Es continua Y públicamente Ofendido Con los pecados De la carne Ya la Sagrada Escritura Nos ha advertido Que quien peca Por medio De la carne En la misma carne Encuentra Su justo castigo Y así Ha llegado El tiempo En el que El ángel Del primer flagelo Pasa por el mundo Para que sea Castigado Según el querer De Dios El ángel Del primer flagelo Infringe En la carne De aquellos Que se han dejado Signar Con la marca Del monstruo En la frente Y en la mano Y han adorado Su imagen Una llaga dolorosa Y maligno Que hace gritar De desesperación Aquellos que han sido Afectados Por ella Esta llaga Representa Los dolores físicos Que llenen El cuerpo A causa De enfermedades Graves E incurables La llaga dolorosa Y maligna Es un flagelo Para toda la humanidad Hoy Tan pervertida Que ha construido Una civilización Atea Materialista Y hace De la búsqueda Del placer El fin supremo Del vivir humano Algunos De mis pobres hijos Han sido heridos Por la misma A causa De sus pecados Impuros Y sus desórdenes Morales Y llevan Sobre sí mismo El peso Del mal Que han cometido Otros En cambio Son heridos Aún siendo Buenos E inocentes Entonces Su sufrimiento Sirve para La salvación De muchos malos Debido a la solidaridad Que os une A todos El primer flagelo Son los tumores Malignos Y toda clase De cáncer Contra el cual La ciencia Nada puede hacer A pesar de su progreso En todos los sectores Enfermedades Que se propagan Cada vez más Hieren el cuerpo humano Devastándolo Con llagas dolorosísimas Y malignas Hijos predilectos Pensad en la difusión De estas enfermedades Incurables En todas partes Del mundo Y en los millones De muertos Que ellas provocan El primer flagelo Es la nueva enfermedad Del sida Que hiere Sobre todo A los pobres hijos Víctimas De la droga De los vicios Y de los pecados Impuros Contra natura En estos tiempos En los que la humanidad Es golpeada Por este primer flagelo Vuestra madre celeste Quiere ser para todos Ayuda Sostén Consuelo Y esperanza Por eso Os invito a andar Por el camino Del ayuno De la mortificación Y de la penitencia A los niños Les pido Que crezcan En la virtud De la pureza Y en este difícil camino Sean ayudados Por los padres Y los educadores A los jóvenes Les pido Que se formen En el dominio De las pasiones Con la oración Y la vida De unión conmigo Y que renuncien A ir a los cines Y a las discotecas Donde está El grave Y continuo Peligro De ofender Esta virtud Tan grata A mi corazón Inmaculado A los novios Les pido Que se abstengan De toda relación Antes del matrimonio A las familias Cristianas Les pido Que se formen En el ejercicio De la castidad Conyugal Y no usen Nunca medios Artificiales Para impedir La vida Según la enseñanza De Cristo Que la iglesia También hoy propone Con iluminada Sabiduría Cuanto deseo De los sacerdotes La escrupulosa Observancia Del celibato Y de los religiosos La práctica Fiel y austera De su voto De castidad A mis pobres hijos Atacados Por el primer flagelo De la llaga Dolorosa Y maligna Yo me presento Como madre Misericordiosa Que alivia Y consuela Que lleva A la esperanza Y a la paz A ellos Les pido Que ofrezcan Los sufrimientos En espíritu De reparación De purificación Y de santificación Sobre todo Para ellos Mi corazón Inmaculado Se vuelve El refugio Más acogedor En el camino Seguro Que los lleva Al Dios De la salvación Y de la alegría En este Mi celestial jardín Todos serán Consolados Y estimulados Mientras que yo misma Me preocupo Amorosamente De dar alivio En el sufrimiento Y si está En la voluntad Del Señor Ofrecer el don De la curación Por lo tanto En estos tiempos En que la humanidad Es atacada Por el primer flagelo Os invito A todos A dirigir Vuestra mirada A mi Vuestra madre celeste Para ser Confortados Y ayudados Pero Serán sometidos A marginaciones A persecuciones A prisiones Y a la muerte Por lo tanto Son los tiempos De vuestra constancia Aquí debe mostrarse La constancia De los santos Aquí debe mostrarse La constancia De aquellos Que pertenecen Al Señor Ponen en práctica Los mandamientos De Dios Y permanecen Fieles a Jesús Aquí debe mostrarse La constancia De aquellos Que serán Perseguidos Y conducidos Y conducidos Y conducidos Rubio Vicenza 15 de agosto De 1989 Fiesta De María Santísima Asunta Al cielo Aquí debe mostrarse la constancia de los santos hoy miradme a mí vuestra madre celeste en el esplendor de mi cuerpo glorioso elevado con mi alma a la gloria del paraíso de las sectas y de las misas negras son los tiempos en que se construye un ídolo para poner en lugar del verdadero dios y de la verdadera iglesia y este ídolo es un falso cristo y una falsa iglesia son los tiempos en que todos aquellos que sigan a este ídolo serán marcados con su sello en la frente y sobre la mano son los tiempos en que los fieles seguidores del cordillazo son la mujer vestida de sol soy vuestra celestial capitana soy la reina de todos los santos dirigir vuestra mirada a mí como signo de segura esperanza y de consolación en estos tiempos de la purificación de la apostasía y de la gran tribulación han llegado los tiempos de la lucha de la mayor conquista por parte del dragón de la bestia que viene de la tierra y de la bestia que viene del mar son por tanto los tiempos en los que se construye una civilización sin dios y se conduce a toda la humanidad a vivir sin él son los tiempos en que satanás y las fuerzas diabólicas se hacen adorar por un número cada vez mayor de hombres y así se vuelve más basta la difusión del culto satán